Bueno, Bolo, primera jornada de limpieza en Cuenca, ya era hora, ¿no? Sí que hacía falta, pero igual más por concienciación, ¿no?, que por la suciedad en sí. Un, dos, y un, dos, tres, sí. Y del 14 hacia las marías. ¡Aguantes, todo! Yo creo que estas iniciativas sociales de colectivos como los de Escaladores, yo creo que siempre son bienvenidas para el medio ambiente. Desde el alzar hacia el sobretivo, que le ha entrado otro grupo, y ya está, pues nos vamos distribuyendo y vamos a limpiar un poquillo. Tenemos que primero dar ejemplo, sobre todo los profesionales que trabajamos en el sector, que la gente, aparte de limpiar, que lógicamente es lo que estamos haciendo, pero aparte que la gente que está escalando que también nos vea, se conciencie y hagamos eso, el ejercicio este de compromiso, de responsabilidad. Hemos recogido trozos de aladrillo, a tazos de pescos, trozos de inclines. La Federación de Montaña es importante este tipo de jornadas, el demostrarle también a la ciudadanía y a las autoridades, que la gente de la montaña, que los escaladores, pues también somos muy respetuosos. El colectivo escalador es capaz, en un futuro, de estar concienciado y actuar adecuadamente y no volver a dejar los papeles. Pues no me cabe ninguna duda, hemos estado 20 años que apenas ha estado sucia la hoz. Yo creo que es más un tema, aunque suene un poco raro, de educación, que de cualquier otro tipo. ¿Qué es lo más roca que has encontrado hoy? Hoy nos hemos encontrado una pieza enorme de hierro que ha encontrado Jessica. Primera jornada de limpieza en Cuenca. Gracias a todos. Ha sido un verdadero éxito. ¡Qué calor! Personas que tienen poco tiempo para hacer lo que les gusta, que se tienen que mover tres horas de coche para llegar aquí, cogen y deciden dedicarse a limpiar el campo. Gente que solo puede venir el fin de semana a escalar, han estado perdiendo la mañana en limpiar su basura y la de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!